Patos en el río, río frío. Patos en el agua, río frío, ahí ellos, una pareja de patos picoteando en el agua. Su alimento, puesto que los patos también son de agua y de tierra, son acuáticos y son terrestres. Hay uno y el otro está escondido entre los matorrales. Ahora van saliendo y se ven ahí. Gracias. 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 Gracias.